Nenes random creo que es 25, 24 bueno, te invito a que te suscribas comenta y comparte, si te gusto el video no olvides de darle like y si no te gusta también dale like bueno, nos vemos, chau y si no te gusta oh my god oh my god